Yahuá, Maracayá, Jashé Hablamos cuatro distintos e iguales junto a la bogata y antes que fuera pasaba el invierno uno soñaba con huesos eternos otro con pájaros de terzo pelo y tú y yo nos amábamos Éramos cuatro, uno para todos todos para uno hasta que el quinto llegó de improviso y habló al oído de algún paraíso tú le creíste y nos dijiste adiós y nos quedamos solos el perro, el gato y yo solos el perro, el gato y yo llorando por tu amor bajo la luz de la luna El perro, sin nadie que ladrar el gato, sin nadie que maullar y yo, bailando con mi soledad solo el perro, el perro, el gato y yo llorando por tu amor no solos que la soledad Éramos cuatro, uno para todos todos para uno hasta que el quinto llegó de improviso te habló al oído de algún paraíso tú le creíste y nos dijiste adiós y nos quedamos solos solos el perro, el gato y yo solos el perro, el gato y yo llorando por tu amor bajo la luz solos de la luna el perro, sin nadie que ladrar el gato, sin nadie que maullar y yo, bailando con mi soledad solos el perro, el gato y yo llorando por tu amor bajo la luz bajo la luz solos el perro, el gato y yo el perro, el gato y yo llorando por tu amor bajo la luz solos que la soledad muchas gracias